hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo la presentación del curso de Laravel en su versión 5.4 este es el primer curso de backend orientado a objetos en el canal a lo largo de este curso aprenderemos cómo trabajar con este maravilloso framework de php y hacer backend en nuestras aplicaciones el curso consta de muchos vídeos explicativos tips y herramientas que te ayudarán a hacer backend como un profesional no te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales les saluda creativo hn y nos vemos en el próximo vídeo